ustedes han sido testigos de todo mi proceso de mi cirugía de mi recuperación ya ha pasado un mes ya me hablé con jeffrey ya todo está perfecto y qué mejor lugar que este la playa un lugar paradisíaco para celebrar el cuerpazo porque donde se estrena pues en la playa así que aquí estoy hoy voy a estar todo el día por acá quiero que ustedes también me acompañen vean lo que hago voy a mi cuerpo por supuesto me senté al mes de mi cirugía disfrute todo el proceso aunque no lo crean se disfruta porque uno va viendo todos los días cómo vas cambiando cómo va evolucionando cómo te vas desinflamando recuerden que me hice una liposucción con transferencia de grasa con el doctor jeffrey lagraso si no has visto los primeros capítulos pues te lo perdiste así que te recomiendo que vayas a la página de la clínica la página principal my cosmetic surgery miami y ahí busques todo el proceso está grabado y firmado para ustedes para que ustedes me acompañarán y así se animen quizás alguien que me está viendo ahora pues diga tengo miedo no sé con quién me lo voy a hacer pues mira tómame como ejemplo a mí vas a ver mi antes y mi después por supuesto que mejor después que este pero para que veas cómo estaba antes así que yo te recomiendo que busques todos los capítulos la recuperación a la semana ya yo estaba trabajando estaba con ustedes haciendo testimonios entrevistando a otros pacientes como yo así que ahora lo que me toca es disfrutar el cuerpazo del 2020 ya lo tengo y lo que quiero es que ustedes se animen que ustedes lo hagan que ustedes llamen al numerito mágico nosotros los atendemos enseguida y siempre se los recuerdo así que me voy a despedir como siempre lo hago con ustedes llamando al 305 264 9636 y qué mejor forma cántalo para que se te pegue 305 264 9636 my cosmetic surgery